¿Qué es la desigualdad institucional propiciada por el Estado? Frente a la población de ese departamento, a la desigualdad que hay para todo un departamento, imagínese para con las mujeres, este proyecto es muy bonito María Eugenia, maravilloso para las mujeres, pero si a este proyecto no se le inyecta plata, que es lo que verdaderamente puede transformarle la vida a las mujeres, ahora hemos pasado la historia con otra norma más, que no servirá sino para demostrar en los anaqueles que tuvimos la intención. Por eso en la inversión de los recursos y verdaderamente lleguen las instituciones y llegue la plata a las mujeres de este país, porque de nada nos sirve en Arauca hablar de educación y salud para las mujeres si no hay un hospital, si no hay una universidad. Solo hay tanto recurso porque no alcanza la plata. Por ello, el combate para ayudar a las mujeres de este país es que no nos sigamos robando más la plata de las mujeres campesinas de Colombia.